Es necesario modificar la ley orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en lo correspondiente al sistema de pensiones y jubilaciones para sanear las finanzas y el déficit de quiebra que actualmente sufre la Casa de Hidalgo, así lo aseveró el diputado y presidente de la mesa directiva del Congreso local, Pascual Sigala Paez, quien expuso los procesos de revisión de las leyes son permanentes y el marco legal de la universidad se tiene que amoldar de acuerdo a las necesidades actuales de la institución educativa. Hay una quiebra financiera en la universidad, no habrá, hay ya una quiebra financiera en la universidad, el déficit que anda rondando rebasa los mil millones. Pascual Sigala asentó que casi el 75% del presupuesto de la Universidad Nicolaita se destina al pago de nómina, por lo cual se hace indispensable que el Poder Legislativo con base a sus facultades intervenga a fin de que se generen las medidas necesarias para quitarle esta pesada carga financiera. De no solo revisar el tema de las pensiones y las jubilaciones, sino revisar la ley orgánica en su integridad, en su conjunto. El diputado anunció que en el caso de que las autoridades universitarias no avancen en la consolidación de soluciones apropiadas a ese problema, en el Congreso están listos para tomar cartas en el asunto y solventar este problema trascendental. Con imágenes de Jesús Romero, Ricardo Esquivel Villalba, Noti y Video.